Nosotros suponíamos que el tránsito por esta categoría, segundo nivel del basque nacional, iba a ser un poco más largo. Lo mismo que nos sucedió en el federal, que estuvimos varios años consolidándonos como institución, dirigencialmente y en todos los otros aspectos, hasta lograr el ascenso al torneo nacional. Ahora pensábamos lo mismo y de repente las cosas fueron dándose, como decíamos en cada una de las notas o entrevistas que hacíamos, de a poquito, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, bueno, hasta que al final nos encontró la final y finalmente nos encontró el logro, como vos decís, que es histórico y impensado, digamos, para todo lo que fuimos parte de este esfuerzo. Realmente uno siente la satisfacción que es producto del sentimiento que tenemos para con el club, quienes transitamos en sus pasillos, digamos, desde hace una enorme cantidad de años ya, lograr una cosa como esta y obtener la trascendencia que esto significa para nuestra institución, es realmente una satisfacción que no se puede describir con palabras, solamente es un sentimiento, como dicen los carteles por allí, las banderas que ponen los chicos, un sentimiento inexplicable o si no se siente no se entiende. Bueno, eso es un poco la síntesis de esta realidad hoy por hoy. Por supuesto, ahora con el desafío de, una vez terminados los festejos, despedir a los jugadores y todo lo demás, porque cada uno de ellos culmina sus contratos a partir de que finaliza la temporada, poder sentarnos y empezar a evaluar qué es lo que viene para adelante. Todo el personal que, digamos, que está involucrado en este proyecto tiene contrato hasta que finaliza la temporada. A partir de ahí los contratos finalizan y a nosotros nos corresponde empezar a evaluar qué es lo que significa la categoría que viene. Es un nivel, obviamente, mucho más exigente, lo mismo sucedía con el federal y el TNA, así que a partir de esos análisis y de la disponibilidad que tengamos también como institución en cuanto a lo económico, en cuanto a infraestructura y todo lo demás, poder decidir qué es lo que hacemos. Decisión tomada, no hay absolutamente ninguna, cada uno de nosotros que somos parte de la subcomisión tenemos alguna afinidad quizás particular o alguna predilección por algún jugador más que con otro, pero eso no es lo que condiciona, sino que lo que condiciona es el análisis objetivo de las capacidades de cada uno y a partir de allí poder armar un equipo, si es que jugamos esta instancia del básquet de nuestro país, que nos represente bien como ha sido hasta ahora cada una de las instancias en las que participamos. Un caso especial, el de Bernardo Murphy, bueno, en el caso de él está también evaluado, ¿hubo ya alguna charla para ver su continuidad? No, lo de Bernardo es parte de lo que es el personal del proyecto, él es muy valorado por nosotros como técnico, de hecho los resultados lo han acompañado permanentemente, creemos que tiene una trayectoria y una madurez que amerita que nosotros lo consideremos y bueno, eso vamos a hacer para decidir con respecto a él también y el resto del cuerpo técnico. El club si tiene alguna característica particular es justamente que los esfuerzos son siempre compartidos, en esto tenemos que ahora apoyarnos, ver qué hacemos, ver cómo sumamos voluntades también para consolidar este proyecto, la organización obviamente también va a demandar otro tipo de exigencias y nosotros tenemos que readecuarnos, por decirlo de alguna manera, y ponernos en campaña para ver cómo nos armamos, por eso hoy por hoy ni siquiera nos hemos sentado a hablar de estas cosas, ni a pensar en los jugadores, ni en los cuerpos técnicos, ni nada por el estilo, simplemente anoche incluso hubo un asado de despedida con los jugadores y están yéndose ellos la mayoría en estos días, así que nosotros nos juntaremos también como para empezar a charlar, de ahí en más lo que decidamos en la medida que lo vayamos decidiendo lo iremos haciendo saber.